Hola que tal amigos seguidores y coleccionistas Bienvenidos a su canal Mirac Collections y mas Y bueno mi gente el dia de hoy les traigo un nuevo review Un nuevo videito con piezas super coquetas Que pudimos recolectar a lo largo de estos dias Dicho esto vamonos con la primer pieza No sin antes recordarte a ti mi amigo mi amiga coleccionista Que nos ves a través de este video Si aun no eres parte de nuestra familia que estas esperando Dale hit a este botoncito para que youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Comparte para poder llegar a cada rincón de todos los coleccionistas Y asi seguir creciendo No olvides dejar tu pulgar arriba Los comentarios en la parte de abajo Que eso nos ayuda a seguir generando contenido de calidad Muchas gracias mi gente Comenzamos Pues comenzamos con las bellezas mi gente Aqui les presento este hermoso casting Obviamente estamos hablando del Dapsun 510 1971 Chequen que bonito color en este casting La verdad que me gusto bastante el detalle que tiene Hace que a pesar de que sea un carro pues clasico Y obviamente el año que ya trae Pues se ve muy coqueto Chequen ahí tenemos un ligero detalle en la parte trasera Y podemos ver pues lo que simula el tanque de la gasolina Podemos ver esa pequeña lucecita de las intermitentes en la parte trasera Y lo mismo en la parte frontal Obviamente ese tampo de 510 Ese emblematico logo de Hot Wheels Y esos rines pues muy coquetos Ahí chequen ese rin en forma de aspa Pues obviamente muy coqueto Para la información de todos ustedes mis amigos Este esta en su version super treasure hunt Gente si una pieza muy bonita Que he tenido la oportunidad de verla solamente en algunas fotografias Pero pues mas de uno esta tras este hermoso Dapsun En su version super treasure hunt Ya se la saben es un treasure hunt O un super treasure hunt Con pintura spectra flame Llantitas de goma Pero pues en esta ocasión Nos toco encontrar solamente el basico Y pues no podemos hacerle el feo a este hermoso casting Como ustedes saben pues nos gustan las piezas oldies Y este es uno mas que unimos a nuestra coleccion Hoy tiene el gusto este casting De ser parte de mi rock collections Chequense que bonito terminado en la parte del cofre Esas rayas blancas en la parte de en medio Resaltan al máximo Y también ese tampo ahí en el cofre Con el logo de Dapsun Sin duda una pieza muy chula Muy coqueta Que mas de uno estará correteando La siguiente pieza O las piezas que les voy a mostrar a continuación Están super coquetas Muy chistosas A pesar de que son en una version animada No deja de ser una pieza pues super coqueta Chequense que bonito baja Buck Como ustedes saben pues nos gustan los Volkswagen Y no tenía pues ninguno de este tipo Creo que aunque sea fantasía Pues el hecho de que tengamos este casting Pues realmente unido a la coleccion Va a hacer que los demás castings que ya tenemos Pues resalten No podíamos dejar pasar Pues el darnos la tarea Y cazar estas tres piezas Ya que nos ha sido fácil Pues encontrar este tipo de castings Ya que por nuestras tierras Pues si llegan Pero son muy pocos Y la verdad que la gente Si lo está buscando Lo está acaparando bastante Hasta el momento van cuatro Aquí en México Pues conocemos cuatro Pues obviamente variantes Tenemos la variante roja Blanca Y azul De esas cuatro variantes Las que tenemos Pues obviamente es esta gris Tenemos ya esta roja Que volvimos a encontrar Junto con este Obviamente la tarjeta Está un poco dañada Pero pues vamos a ver Si podemos liberarlo ahorita Para verlo más a detalle Ahí esta pieza Pues la pueden apreciar Tiene un poco más de detalle Podemos ver detalle En los faritos Ahí en la parte frontal Vemos esa defensa coqueta Con el logotipo de Hot Wheels Estos rines en color amarillo Imponentes Obviamente al estilo Rally Y en la parte trasera Pues nos quedaron a deber Esas calaveras Y en la parte del capó Tenemos esas franjas En color naranja amarillo Y lo mismo que en el cofre Tenemos detalle de faritos Que simulan unos ojitos Y ahí el logotipo de Hot Wheels Pues obviamente Una pequeña boca Sin duda una pieza muy chida Que más de uno Pues quiere en su colección Mi gente Déjenme mostrarles La siguiente pieza Siguiente variante Mis amigos Del mismo Baja Bug Chequense Que bonito color azul Metálico Obviamente ahí vemos La diferencia en esos rines En color cromo Esas llantotas Imponentes Y en la parte frontal Pues ahí si nos quedaron a deber Pues el detalle en faritos Y solamente trae ese detalle En el cofre Que es una línea Entre azul Un poco azulada Naranja Blanca Y un poco de amarillo Y el tampo Del número 70 En la parte del capó Con el emblema De Hot Wheels Sin duda Una pieza Muy coqueta Mis amigos Que hoy tenemos el placer De unir a la colección Tres variantes Mi gente Tres Y bueno mis amigos Aquí les quiero presentar Esta bonita pieza Sin duda Una pieza Muy coqueta Muy chula Su color Resalta bastante El nivel de detalle Que le pusieron a esta pieza Pues obviamente Esta de lujo Chequense Que bonito Terminado en la parte Del Frente Ahí podemos ver Esos ojitos Que obviamente Son los faros Tenemos esa Defensa en color cromo Y también tenemos El detalle De esos Faros imponentes En la parte frontal Arribita del windshield Chequense Que bonito Esta Sin duda Una pieza Muy coqueta Que obviamente Sabemos que es Una fantasía Pero no deja de ser Pues algo Padre Y pues diferente Siempre buscamos Pues esas piezas De moda Buscamos Tener Pues Esas llantas De goma La pieza real Pero agregarle Algo Diferente A tu colección Sin duda Le da un toque Especial Y hoy Este hermoso Baja Bog Hace parte De nuestra Colección Chequense Nomás Que bonito Pues vamos a agregar Esta pieza De la serie De Netflix Que es este Ion Motor Shutter En color Morado Oscuro Chequense Cómo brilla Esa pintura La verdad Que me gustó Mucho El casting En lo personal No quería Coleccionar Los de Netflix Pero La segunda Pieza Que tengo Es esta La primera Es la de la camioneta Esa A todo terreno Que encontramos Y se las mostré En un video Anterior Pero pues Este casting Ya viéndolo bien Me gustó Bastante Chequense Ahí el detalle De calaveras Tenemos esa defensa Cromada Muy chulo Y ese Winchel En la parte trasera Chequen ese medallón Creo que el nivel De detalle Que le pusieron Pues resalta El terminado El terminado En color gris Hace que ese Winchel Pues se vea Más Imponente Chequense Que bonito Está En la parte frontal Podemos ver Hay parte Del cofre Y esas Ventilas De aire Una pieza Muy coqueta Mi gente Chequense Esa parrilla Tenemos Esos Fariños En relieve Y La Defensa En color Cromo Sin duda Una pieza Muy bonita Que hoy Hago parte De mi colección Continuamos Con las Bellezas Y en esta Ocasión Nos toca Compartir Con todos Ustedes La primer Pieza ID Que pudimos Encontrar Colgadita Como debe De ser Chequense Mi gente Aquí les Presento Este hermoso Nissan Fair Lady Z Obviamente De la serie Night Burners En su Color Oro Chequense Que bonito Está Ahí podemos Ver ese Tampo En la parte Lateral De la Puerta Número 23 Pare Campos Y obviamente Todo el Patrocinio Sin duda Una pieza Muy coqueta Mi gente Chequense Que bonito Brilla Ese Casting Más adelante En otro Video Lo vamos A destapar Para poder Apreciar Esa pintura Spectra Flame Y obviamente Ya se la saben Este Pues tenemos Que escanearlo En la aplicación Para poder Competir En las Carreras Virtuales Sin duda Más de uno Está buscando Esta pieza Porque cada Que lo buscamos Ha volado De estas Tiendas Sin duda Mi gente Quedo satisfecho Con todas Estas piezas Que hoy Forman parte De nuestra Colección Espero que Ustedes También estén Disfrutando Pues de estos Castings Cuéntenos Cuántas piezas De ID Ya coleccionas Cuál es tu Preferido Chequete Que bonito Orilla La cereza Del pastel Sin duda Esta pieza Es la más Buscada Por todos Los coleccionistas O al menos Por todos Los que coleccionan Volkswagen Si mi gente Estoy hablando De este Hermoso De esta Chulada Que está Haciendo Su presencia En este Momento Aquí tenemos Este hermoso Custom Volkswagen Beetle De la serie Flying Custom Por fin Está llegando A nuestras Tierras Obviamente Está siendo Muy acaparado Y está volando De las tiendas Pues aquí Pueden observar Mi gente Ese Nivel De detalle Me gustó Mucho El tipo De pintura Que le agregaron Creo que Ese tipo De rayas Así En forma De pico Resaltan Mucho Este casting Ahí podemos Ver El logotipo De Hot Wheels En la parte De la puerta Podemos ver Ese detalle En relieve Obviamente Les faltó Un poquito De detalle Ahí En la parte De la canastilla Pues cumple Con Pues lo que Es una Canastilla Pero Pero Me hubiese Me hubiese Gustado Verla En un color Pues gris Metálico Para que Pues obviamente Este casting Resaltara Un poco Más Si ya es chulo Pues creo que Ya con esos detalles Extra Harían que esta pieza Pues fuera Muy Muy acaparada Si ya lo es Creo que Con esos detalles Esta pieza No llegaría Al mercado Ahí podemos ver En la parte frontal Pues esos faritos En relieve Y en el cofre Pues el mismo detalle De pintura Un color Pues color pistache Le veo yo Y en la parte trasera Pues ese medallón Ya legendario De Volkswagen Podemos ver Esas ventilas En relieve Y esas llantotas Imponentes Me gustaría Pues que Sacaran estas series Como Una serie premium Ahí con gomas Para Pues tener esta pieza Ahí ya Muy coqueta Chequense Que bonito Esta Otra más Mi gente Que se une A nuestra Colección Y bueno Mis amigos Hemos llegado Al final De esta Revisión Espero que Hayas disfrutado Al añadir Estas piezas Junto conmigo Espero que Esas pupilas Se hayan Refrescado Al máximo Porque yo Lo disfrute Al cien Bueno mi gente Muchas gracias Por quedarte Hasta el final Recuerda Compartir este video Para llegar A cada rincón De los coleccionistas Y así Seguir creciendo Recuerda Si aún eres parte De nuestra familia Que estás esperando Dale hit A este botoncito Para que youtube Te notifique Cada vez Que subimos Un nuevo video Recuerda Suscribirte Es totalmente gratis Que estás esperando Muchas gracias Nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.